Logo de Unisalud y logo de la Universidad Nacional de Colombia. Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas y cómo se transmite? Es una enfermedad silenciosa causada por el contacto con la materia fecal del pito, insecto vector, infectado con el parásito tripanosoma cruz. La enfermedad está presente mayormente en zonas rurales de los países latinoamericanos por la presencia del insecto y los animales reservorios del parásito. También se han reportado casos en ciudades y países donde no existe el insecto. Formas de transmisión. Congénita. De madre embarazada infectada con Chagas a su hijo. Vectorial. El pito pica a una persona para alimentarse de su sangre, defeca alrededor de la herida, la picadura genera rasquiña y cuando la persona lo hace facilita el ingreso del parásito al organismo. Picadura del pito o vector. Se presenta lesión endurecida en el lugar de la picadura, alteraciones neurológicas e inflamación del corazón. Oral. Por consumo y contacto de. Alimentos contaminados con el insecto transmisor. Cubiertos y utensilios con heces fecales del insecto. Contacto de heridas con fluidos de animales reservorios. Por transfusión de sangre infectada. Por trasplante de órganos proveniente de una persona infectada. Por accidentes de laboratorio al manipular pitos y o animales infectados o material biológico proveniente de enfermos graves o de animales infectados. Una persona puede reinfectarse de Chagas si se entra en contacto nuevamente con el parásito. Síntomas. La persona infectada puede no presentar ningún síntoma o puede presentarlos así. En la fase aguda. Fiebre prolongada por más de 7 días. Dolor de cabeza. Agrandamiento de ganglios linfáticos. Palidez. Dolores musculares. Dificultad para respirar. Hinchazón y dolor abdominal o torácico. Trastornos cardíacos. Si la transmisión es por vía oral. Dificultad para pasar los alimentos por la garganta. Estreñimiento crónico. Inflamación de la cara, edema facial. Inflamación del corazón. Dolor en el pecho. Dificultad para respirar. Palpitaciones y o cosquilleo en el pecho. Agotamiento o cansancio, mareos o desmayos. Se puede generar un agrandamiento del esófago y o el colon. No existen pruebas de laboratorio para saber quiénes van a desarrollar a futuro problemas. Por eso es importante el diagnóstico temprano de la infección y los seguimientos periódicos. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? El médico tratante ordena un examen de laboratorio. En caso de ser positivo, el médico le indicará qué otros exámenes se debe realizar para determinar el estado de su corazón, hígado y riñones. La enfermedad tiene cura si se diagnostica y trata oportunamente. En Colombia, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Chagas está incluido dentro del plan de beneficios en salud y es totalmente gratis. Si una mujer embarazada es positiva a la enfermedad de Chagas, no existen medidas para prevenir la transmisión a su hijo. Cuando nace el bebé, se le deben realizar exámenes médicos. En caso de presentar síntomas, consulte inmediatamente a su médico. Unisalud presta servicios de salud a sus afiliados en todas las etapas de la vida y los acompaña en la identificación de riesgos en salud para intervenir oportunamente. Modelo de salud Unisalud. Comprometidos con la salud de sus afiliados y sus familias.